¿Qué es la religión católica? Bueno, primero que todo, que cuando llegan los españoles a Cuba, traen su religión, la religión católica, el cristianismo, ¿no? Y la imponen de cierta manera a la población que había, que en aquel momento era india, pero que al final se fue mezclando y fue adquiriendo otros matices de población. Luego empiezan a llegar los esclavos de África, que vienen con su religión también, el panteón Yoruba fundamentalmente, de Nigeria occidental, como usted bien decía. Traen sus santos, traen sus dioses, o sus santos, que realmente todos estos santos están siempre hechos, han sido hechos a semejanza de los hombres, o viceversa. Los hombres son a semejanza de esos santos. Tienen los mismos vicios, las mismas pasiones, los mismos intereses y demás. Cuando se empieza a llegar el africano del ingenio occidental, con sus dioses y sus creencias, empieza a haber una equiparación, pudiera ser, entre los dioses o los santos católicos y los santos del panteón Yoruba. Eso conllevó a una cosa que se llama sincretismo. El sincretismo no es más que la conciliación de culturas, en este caso de culturas religiosas. Y entonces, para que no hubiera conflictos entre esos santos, se buscó una similitud entre los santos católicos y los santos Yoruba, del panteón Yoruba. Así, por ejemplo, a la Santa Bárbara Católica se le llamó Changó. A la Virgen de Regla se le llamó Yemayá. ¿Cuál era la potencialidad de Changó? Bueno, Changó era el único santo que no era andrógino. Andrógino quiere decir que no tiene caminos de hembra. O hermafrodita. Changó era un santo hombre, un santo varón, mujeriego, fajón. Le gustaba mucho la fiesta. Bueno, de por sí, casi todas las princesas de Yoruba fueron parejas de él. Ochún, Yemayá, Yanzá, Ollá, Obá. Está la historia de Obá. Por ejemplo, con Obá él tiene dos hijos, que son los ibellios, los gemelos. Los ibellios, los gemelos, son en el panteón Yoruba, pero en la religión católica se llaman Conme y Damián. Son hijos de Obá. Dicen que Obá, aconsejada por Ochún, Ochún le dijo que se cortara una oreja y le hiciera una sopa a Changó para retenerlo. Y ella lo hizo. Y se cortó la oreja, le hizo la sopa a Changó, pero cuando Changó se dio cuenta de eso, lo que hizo fue abandonarlo. Y entonces ella le pidió a su padre que le diera un trabajo en el cementerio junto con Ollá, para que no la vieran, porque tenía pena de su hijo. Ollá, por ejemplo, es la reina del cementerio, la dueña de la centella y el trueno. Ollá fue mujer de Obún Guerrero. Obún Guerrero es hermano de Changó. Precisamente por Ollá, entre Obún Guerrero y Changó hubo muchas batallas. Y Ollá se unió a Changó y junto con sus rayos, peleó con Changó junto a Obún Guerrero. Y es la mujer de Changó en estos momentos. ¿Por qué se dice que Changó un año viene de hembra y un año viene de grado? Te voy a explicar por qué. No es que viene de hembra ni que viene de... Porque ya te dije que Changó no es andrógeno, no tiene camino de hembra. ¿Qué pasó? Changó estaba con Ollá, era marido de Ollá, y los demás Obunes estaban celosos de Changó. Un día él estaba en casa de Ollá, haciendo el amor con él, en su casa, pero que los Obunes estaban velándolo en la calle para matarlo. ¿Qué hizo Ollá? Ollá se cortó las trenzas, se las puso, lo pintó como mujer, lo vistió de mujer, y él pasó delante de los Obunes, y pasó inadvertido y no lo mataron. Y en agradecimiento a esa acción que le salvó la vida. Él se viste una vez un año de mujer y un año de hombre, pero no es que viene de hombres ni que viene de mujeres. Porque es el único santo que no tiene camino de mujeres. Porque, por ejemplo, Obatalá, Obatalá es la dueña de las cabezas, de la justicia, de la paz. Las personas que tienen hecho Obatalá no pueden desnudarse delante del canastillero de Obatalá, porque les faltan el respeto. Obatalá es un santo muy serio. Y entonces, en el caso de Obatalá, ¿qué es de esa manera? Me fui ahí un momento. Decía que Changó, ah, Obatalá tiene varios caminos. Obatalá tiene 16 caminos. Hay 16 Obataláes, que fueron los que dieron origen al mundo, por orden o por el trabajo de Olofi, ¿no? Porque te digo que Obatalá es la dueña de las cabezas. Cuando Olofi hizo el mundo, no le hizo cabeza a los hombres. Y Obatalá fue quien tuvo que hacerle las cabezas. Entonces, Obatalá, en este caso, que es el dueño de las cabezas, de la paz, de la amistad, tiene varios caminos. Tiene caminos de hembras y caminos de varón. Caminos de hembra y caminos de varón. Changó, no. Changó, todos los caminos de Changó son de varón. Changó es un santo hombre, todo. Mujeriego. Borracho. Peleador. Y entonces, decía de Ochum, por ejemplo, Ochum fue una de las primeras secretarias de Olofi. Ochum fue una de las primeras secretarias de Olofi. De otra, trabajado. Cada, cada babalado tiene su secretaria. O su asistente cercana. Ochum fue la primera asistente o secretaria de Olofi. Te podría decir, por ejemplo, de Lekwá. De Lekwá. El Lekwá es el dueño de los caminos, de las encrucijadas. Utilizan un garabato, una rama ganchuda para abrir y cerrar los caminos. Las primicias u ofrendas de las fiestas de Oricha se le dedican a El Lekwá. Para evitar los conflictos en la ceremonia de Yorubá. ¿Por qué? El Lekwá tiene 121 caminos. Cada babalado utiliza un Lekwá. En cada casa hay varios Lekwá. Los Lekwá, el Lekwá es lo mismo, te puede arreglar un problema, una situación buena, que arreglarte un problema. Es impredecible. Tiene caminos de niños. Y de viejos, entre ellos. El Lekwá, por ejemplo, tiene ese valor dentro del pantyón Yoruba. Porque una vez Olofi estuvo enfermo. Y ninguno de los Orichas lo pudo curar. Y él le pidió ayuda a Lekwá. Y Lekwá le hizo un cocimiento. Y lo curó. Siendo un niño, teniendo caminos de niños, lo curó. Entonces Olofi dijo, a partir de ahora, todos los demás Orichas te tienen que respetar. Tú, todas las ofrendas de las fiestas, la primera es tuya. Tú vas a mandar y vas a dirigir y etc. Y entonces, bueno, Olofi. Yemayá. Yemayá es la dueña de los mares, del color azul. Es, por excelencia, madre de algunos Orichas. Generalmente, ayuda a desenvolver problemas en la gente que tiene fe en ella. Sus ofrendas generalmente van a parar al mar. Utiliza el azul. Le gusta la paloma. Le gustan las frutas. Ochozzi. Ochozzi. Bueno, Ochozzi es el cazador por excelencia. Utiliza el arco y la flecha. Le gusta el hierro, al igual que Ogún. Es patrón de los presidiarios. Los presidiarios le piden a Ochozzi. Porque le gustan las cadenas. Le gustan las cadenas. Ogún Guerrero también es dueño de las cadenas. De los hierros. Del yunque. De las herraduras. Generalmente, el que hace trabajo de santería con Ogún utiliza ese tipo de elementos. A ver. Estos que con Ochozzi trabajan con la calabaza. ¿Por qué la calabaza tiene que ver aquí? Con Ogún. Bueno, yo tengo que decir que Changó no come calabaza. A Changó no se le puede ofertar calabaza. ¿Y a Ogún por qué? Bueno, la calabaza generalmente es amarilla. Ogún es dueña del oro. Le gusta el oro. Le gusta el amarillo. Le gusta el agua dulce. El agua de río. La calabaza es amarilla generalmente. Es su color preferido. Pienso que sea por eso, ¿no? Te dije que yo no sé mucho de esto. Yo no sé todo. Uy, sabe. Uy, sabe. Uy, ¿sabe? Oye, oye, oye. Oye, y tú... ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú siendo así? Orichaoco. Orichaoco. Orichaoco fue marido de Yemayá. Pero Yemayá le dio el secreto del cultivo del ñame a Changó. Y entonces se puso celoso y se puso celoso y se perdió con él. Orichaoco es dueño de los instrumentos de la abranza. Del azadón, del machete, del pisco, de la pala. Porque cultiva la tierra. El dueño de los instrumentos de la abranza para cultivar la tierra. El ñame es su fruta preferida. Y los cultivos menores le gustan. Ese orrichaoco. Y tú siendo así tan blanquito, ¿cómo sabes tanto de esto? Te voy a decir porque realmente yo atiendo una comisión en el carnaval que se llama Simultánea del Folclor. Que yo la comencé en el año 1924, que tiene 23 años ahora. O 24. No, 24 al... 24 años. Entonces, en la Simultánea del Folclor yo presento un espectáculo en el Parque Serrano el día 24 de julio de todos los años en el carnaval. Donde presento una fiesta de orricha. No solamente una fiesta de orricha. Hay grupos que presentan las fiestas de orricha. Pero hay otros grupos que presentan cosas de Boudou, de folclore africano, de folclore afrocubano. Entonces, en ese... Yo tenía que lidiar año por año con los directores de los grupos folclóricos. Y tenía que resolverle materiales, tela, sombreros, cosas. Entonces yo dije, yo no puedo dejar que esta gente me tomen el pelo. Yo tengo que investigar sobre esto para cuando me digan, no, que yo necesito un vestuario para ochun, yo voy a saber decirle, pero no me entiendo, ¿cuántos metros tú necesitas para ochun? Tú necesitas esto. Tú necesitas esto otro para Yemayá. Este color. Para Changó, tú necesitas esto. ¿Me entiendes? Entonces yo cogí, me puse a estudiar un poquito, algunas cositas que me caían en la mano. Y cuando ellos me venían a hablar, yo decía, no, aguanta un momentito. No me hablo de esto, porque mira, esto es esto. Ese fue el tema. ¿Y a ti te han tirado los caracoles alguna vez? Sí, me lo han tirado. ¿Y qué te decían? Me dicen que tengo un futuro bueno. Tengo un futuro bueno.